Sevilla vuelve a convertirse en la capital mundial de la moda flamenca y ya van 24 años. Simov despliega sus armas en su 24ª edición que arranca el próximo jueves y que reunirá en el nuevo Fibes a 50 diseñadores y firmas, una cifra que supera la del año pasado. También es mayor el número de desfiles este año 32. Por la pasarela del Salón Internacional de la Moda Flamenca veremos más de 1.500 trajes de flamenca, un dato histórico que indica la relevancia de un evento que por más que pasen los años no pierde fuelle. Del 1 al 4 de febrero llega este evento con una dimensión cada vez más internacional. La dimensión que está cogiendo Simov, cada vez una dimensión más internacional y hemos notado que siempre a través de la página web de Simov y de las Fibes Tickets, que es un poco la plataforma de ventas de entrada, pues notamos cada vez un interés creciente de otros países extranjeros. Y es que Simov ha puesto al traje de flamenca en la cúspide de la moda y el diseño, un auténtico revulsivo para el sector que nació de la agencia WR. Que yo no puedo evitar siempre acordarme de las primeras ediciones que se hacían con muchísimo esfuerzo, que casi que había que pedir favores, ¿no? Para que los diseñadores que no eran diseñadores eran, al principio eran costureras. Este año el Salón volverá a contar con Simov Ego, una zona expositiva anexa al vestíbulo principal que se podrá contemplar desde todos los puntos. Allí se celebrarán algunos eventos especiales como el Día de Huelva. Y es que este año la provincia onubense es la invitada de Simov. El viernes se dedicará el Día Huelva. Simov se ha convertido en uno de los eventos más relevantes de cuantos se celebran en la ciudad. Por eso este salón es sinónimo de economía. Simov es economía. Simov significa un atractivo más en la agenda de la ciudad para que puedan venir turistas, para que puedan venir personas de otros lugares para hacer negocio y visitar nuestra ciudad. Y por supuesto, además de turismo, es generación por el contacto de las distintas empresas con nuestros modistas, con nuestras industrias de aspectos complementarios al traje de flamenca, pues también genera economía. Además de diseñadoras veteranas como Lino o Pilar Vera, este año se estrenan 12 diseñadores en la pasarela de Simov. También en este 2018 como novedad se prestará especial atención a los emprendedores. Además vuelve el concurso de diseñadores de noveles con ocho participantes. ¡Suscríbete al canal!